Como parte del aniversario del diario La Voz de Michoacán, se expusieron trabajos fotoperiodísticos en la sala Efraín Vargas de la Casa de la Cultura, titulada La Voz de la Imagen. Tienen la posibilidad de que su trabajo les exige estar a veces en los momentos más fuertes y controversiales que hay en la sociedad michoacana y que ahí, en medio de las pugnas que a veces se pueden dar en los conflictos universitarios o en las manifestaciones y marchas del magisterio. La exposición cuenta con 50 piezas fotográficas de 5 de los mejores artistas de la lente con los que cuenta La Voz de Michoacán. Pero en el caso de Michoacán hay imágenes muy fuertes que vemos en esta exposición y que verdaderamente fue muy difícil llegar a la conclusión de exponer 10 imágenes de cada artista. Estaremos hablando que entre estos artistas se encuentra Armando Solís, Víctor Ramírez Arres, Samuel Herrera Arellano, que es hijo de otro gran fotógrafo, Enrique Castro Sánchez y Jaime Lagunas. Cada uno de estos profesionales de la lente se basaron en su propia temática para elegir las que serían mostradas en esta sala. Es mostrar el acontecer en el diario, una pequeña muestra nada más, después de tanto tiempo y tantas cosas que pasan en este estado, es una pequeña muestra nada más de todo este día a día, de todos estos conflictos que hay, de lo que se dice que no existe, pero que si está ahí, entonces aquí está el testimonio de que está todo eso. Esta exposición estará abierta al público del 14 al 28 de junio en la Casa de la Cultura de la capital michoacana. Con imágenes de Ángel Trujeque, para SM Noticias, Diana Aguilera.